En México, la gente se ha movido tan intensamente como el propio terremoto para rescatar a sus víctimas. Y no han sido solamente personas comunes y corrientes, sino estas tareas también se han sumado inesperados protagonistas. José de Jesús Corona se quitó el mono de arquero y se fue hasta Xochimilco, en la capital mexicana, para retirar escombros como uno más. Ahora su equipo no era precisamente el Cruz Azul, sino todo México y sus compañeros pasaron a ser las vidas que reclamaban ser sacadas del desastre. La imagen de Corona se volvió viral y demostró como ante una catástrofe de estas magnitudes, las barreras se rompen y hasta el más impensado de los seres puede convertirse en un jugador número 12. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nido.